¿Qué tal amigos? Muy buenos días, y hoy ¿qué creen? Me voy a un viaje especial, nos vamos a un viaje especial, ahorita nos vamos al aeropuerto y ahí les voy a ir pasando cada cosa que suceda. Don Álvaro. El que está cargando la mochilita, miren que no les quiere dar la espalda, porque creo que no les simpatizan mis fans. Ay, déjenme un comentario, déjenme un comentario. Miren, aquí tenemos a mi nieto El Pollo, que también nos acompaña, por eso les digo que va toda la familia, y ahorita hay más nos vamos a juntar. Por primera vez nos vamos a juntar en un lugar muy especial y en una fiesta muy especial, pero ahí les iré pasando detalles. Doña Leti, ¿a dónde vamos Doña Leti? A un lugar muy especial. Anda muy ocupada Doña Leti, muy apresurada porque nos deja el vuelo. Bueno, pues nos vamos al aeropuerto muchachos. Pues muchachos, ya llegamos al aeropuerto y vean, es la locura. Ya llegó Miguelito, ya llegó la familia y falta más todavía la que nos va a acompañar en este viaje excepcional. Es la locura, a estas horas en la mañana. Qué barbaridad, ¿eh? Muchísima gente. Esto es un relajo para entrar a documentarse. Pero vamos a ver qué. Bueno muchachos, pues ya estamos en el aeropuerto. Pero miren qué creen. Me pasó una cosa que nunca me había sucedido. No traía credencial de identificación y pues no me dejaban pasar. Y tuve que recurrir hasta el Ministerio Público con una persona que nos atendió muy amablemente. Y para que me dieran un pase para abordar el avión. Ustedes muchachos, nunca se les olvide cargar su credencial cuando viajen. Porque es indispensable. Ahora ya le piden para viajar. Yo, la verdad, muy paisano, pues no cargo nada. Y eso no está bien. Muchachos, no se les olvide cargar su credencial siempre que viajen. Ya sea licencia, su IFE o una credencial que los identifique. Siempre y cuando no traigan su pasaporte. Si traes su pasaporte, no hay problema. Pues ahora le quiero mandar un saludo al licenciado Camilo Ortiz Templos. Que es el agente del Ministerio Público de esta delegación aquí en el aeropuerto. Que muy amablemente me atendió. Licenciado, muchas gracias. Estoy agradecido con usted. Muchachos, pues seguimos con el viaje. Pues miren, después del contratiempo que tuve en el aeropuerto de la Ciudad de México. Que por poco no vengo a Cancún. Ya he llegado a Cancún. Pues muchachos, me voy al evento más grande de la isla. Bueno, pues miren, ya tomamos nuestro transporte a Puerto Morelos. Ahí vamos a tomar, ¿se llama ferry? ¿O cómo se llama? Ferry. El ferry para trasladarnos a Isla Mujeres. Porque va a haber un eventazo. El evento del siglo en Isla Mujeres. Y ustedes van a ser testigos. Y aparte voy a estar con todos mis hijos reunidos. Vamos a convivir. Convivir una camioneta por nosotros. Como nunca en la historia. Como la primera vez que vinimos a Cancún. Y nos fuimos a Isla Mujeres. Muchachos, pues síganme. Pues ya estoy aquí, miren. Y vean ustedes el agua como se ve azul, azul, azul. Qué bonito se ve. Pues miren, aquí viene toda la familia. Viene el alacrán. Cran, crán. Con su sobrino. También tenemos a mi compadre José Juan. A su esposa. Lilia. La prima. Las sobrinas. Levanten la mano cuando menos. Levanten la mano cuando menos. Ya de perdida. Para que se vean. Eso. Que van con gusto. Parece que los llevan a fuerzas. Y eso que tienen. Las manos no comen. Qué bárbaros. Pues ya nos acercamos a Isla Mujeres, miren. Vean. Una isla en el Caribe. Llegamos a la terminal. Esta es la terminal marísima, muchachos. Y ahora estoy en Isla Mujeres, muchachos. Bye, bye. Chau, chau.